Shhh, shh, 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 hermoso, tranquilo, eres hermoso, shh, 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 ay, sí, 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 cómo es posible, es demasiado pequeño, oh, es muy hermoso, mi encanto, así es, muy hermoso, ¡Felicitaciones, Asie! ¡Ten! Que te mejores pronto ¡Espera! ¡Vemos al niño! ¡Queremos verlo! De acuerdo, lo entendemos, estás molesta Regresaste a la casa de tu padre con un bebé en los brazos ¡Hablemos! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, señor Bajatin? ¿Por qué? ¿Por qué regresó? ¿Qué pasó entre ella e Ilias? Está bien, Ilias está loco, lo entendemos ¿Pero por qué no están su suegro y su suegra con ella? Ella dice que están separados Vaya Y ella nada contra la corriente, así que era evidente desde el principio que llegaría esto Pero acaba de dar a Lucy, el bebé es tan pequeño ¿Cómo pudieron dejarla irse así? Pareciese que no hay ninguna persona cuerda en todo este hospital Está bien, los examinaron a los dos, todo está normal, no hay ningún problema No me quiere, ese es el problema Oye, ¿por qué sigue huyendo de ti, Ilias? Honestamente me pregunto lo mismo, ¿por qué, hijo? Nada, ¿ves? Ni siquiera atienden Nos están arrebatando al pequeño Te lo estoy diciendo, Salih Y tú no me haces caso Solo para que lo sepas, hijo Así es Es tan pequeño Pequeño y lindo Te buscamos toda la noche Me llevaron a casa temprano ¿Qué pasó? ¿Por qué huiste? ¿No escuchaste lo que dijo? Va a empezar todo de nuevo Me dijo que todo se acabaría después de este campeonato Empezará un periodo de carreras más difícil Y además con Helín Yo también me sorprendí al escuchar su decisión Pero ahora tienes un bebé Ilias es el padre de esta lindura Me dio su palabra, Salih Íbamos a tener un hogar Íbamos a tener una vida propia ¿Para qué me casé si voy a vivir en la casa de su madre sola con mi bebé? Estoy cansada Ni siquiera quiero pensar en esto Todo va a estar bien Tu padre volverá a sus cabales cuando te vea ¿No lo crees, mi conejito? Aquí están Llevémoslo despacio y hagamos que Ilias se rastre Hola, señor Bajatín Supongo que mi nuera y mi nieto están aquí Claro que están aquí ¿Dónde más estarían? ¿Qué pasó, Ilias? Tu hijo nació, pero tú no estabas ahí Honestamente, eso es lo que yo me he estado preguntando Ilias, primero cálmate ¿Qué sucede, señora Seger? ¿Era demasiado pedir que nos avisaran? ¿Por qué nos enteramos que teníamos un nieto a través de un extraño? La buscamos por todos lados desde anoche Revisamos los hospitales y luego fuimos de puerta en puerta Ni siquiera atienden nuestras llamadas Nos enteramos esta mañana No se desquiten con nosotros Casi me muero cuando lo escuché Solo yo sé Cómo salimos corriendo de la casa al hospital Ella dice que están separados Expliquen eso antes de preguntar No se desquiten con nosotros Hijo Así es, ¿dónde estabas? ¿Por qué haces esto? Me dijiste que la carrera de ayer era la última Pero no lo era Me enteré que no lo era ayer Como todos los demás Cuando Gelín y tú hacían sus declaraciones Así es, yo iba a hablar contigo Quiero decir que no quería que te pusieras nerviosa Ilias, ahora soy madre No puedo ser arrastrada a esta vida contigo No quiero Hablamos mucho acerca de eso Hiciste un montón de promesas Pero no las cumpliste No pudiste Ya hiciste una elección Esta es mi vida No puedes forzarme a elegir No lo hago Al contrario, te estoy facilitando todo esto Esto no está funcionando Tú puedes verlo Así que te libero Así es Tú eres mi esposa Y este es mi hijo ¿Cómo puedes hablar así? ¿Qué acaso no sabes cuánto te amo? Ya no estoy tan segura Bendito sea Dios Oh, dulzura, dulzura, dulzura Dulzura, dulzura, dulzura Así es, este niño es hermoso Ah, Salí, míralo Es igual a Ilias cuando era un bebé Escucha, chico Así es Decidió quedarse aquí Y supongo que se quedará hasta que te conviertas en un padre y esposo Nos prometiste que renunciarías a este asunto de las carreras ¿Lo recuerdas? Cuando te ibas a casar con mi hija Si sigues con esa obstinación Esto no funcionará Debería saberlo Acabo de tener un hijo y sigue poniendo condiciones No estoy luchando contra molinos de viento ¿No se da cuenta de lo que he conseguido? No has actuado como si tuvieras una familia Desde el día en que tú me llevaste a la casa de tus padres No hiciste nada de lo que prometiste Hay muchas personas que han intentado ayudarte a hacer estas cosas Y ahora se acabó Les deseo a todos la mejor suerte del mundo Pero no quiero esa vida Y ahora dedícate De una vez por todas a tu trabajo Y déjame en paz Así es cariño Ahora estás muy cansada Esto se resolverá de una forma u otra No te preocupes Ahora lo único que importa es el regalo que nos diste Bendito sea Dios Tenemos un nieto saludable y fuerte El resto puede solucionarse Vamos No nos quedemos demasiado tiempo Dejémosla descansar No es el momento de hablar de estas cosas Vamos Sabes, he intentado mantener la boca cerrada ¿Pero estás loca? ¿Te diste cuenta? ¿Por qué no puedo molestarme con nadie hoy? Porque ahora eres tío Creo que tienes razón Míralo tan pequeñito Hola Dime tío Vamos, dime tío Es demasiado lindo así ¿Por qué no puedo molestarme con nadie hoy?